¿De noche ve un aura verde en torno a la luz? No. Tenés que ir a ver al doctor. La homeopatía se difunde cada vez más. Yo pensé que podíamos hablar de una manera coherente. Me parece que es imposible. ¿Tiene que ponga la radio? Bueno, buena idea. Sí. Vamos, a esta hora hay unos temas divinos. Tengo unos ojos soñadores, además otros pintores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cuti de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Bien, bien, bien. Está bien, gracias. Estamos muy orgullosos de vos, papá. Vamos, todo este... Los hombres de mi critican la voz en modo de alimentación... Nada pasa que, ¿viste que están todo el día pateando la pelota? Chicos. Parece un montón, 8%, pero... Tenemos. No, pero bueno, me les voy a dar, no sé. ¡Ey! 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 ¡Vení para acá, dame, vos te voy a venir! ¡Bravo! Gracias. Me parece bien es para vos. ¡Batu! ¿Qué? ¡Me tirás la mochila! Bueno... ¡La dejá! Y a mí, ¿qué carajo me importa la fiesta de taicuato? Emilia, bajamos a comer. ¿Tocaron el timbre? ¿Tocaron el timbre? No, Vero, no sonó el timbre. ¡Sí, tocaron el timbre, Pedro! Emilia, por favor, abrime. Hacete cargo. Hola, sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Vine a buscar unas lonas. Lorenzo. Lorenzo, basta. Cortala, Lorenzo. ¿Quieres comer? No. Quiero comer. Todos queremos comer. Quiero comer. ¡Vamos! ¿Les molesta si apagó la radio? No. Hay mucha interferencia. Qué lástima, un bolero tan lindo. Chicos. ¡Llegué! ¿Qué te pasa, Narigón? ¿No me querés ver feliz vos? No, no, no. Claro, está bien. Sí, sí, sí. Era un pensamiento muy alto, nada más.